Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Me parece que no tienen ustedes remedio, la verdad, cuando les escucho en las réplicas, hablando de cuál ha sido el peor ministro del interior de la historia, si ha sido del PSOE o del PP, o si somos más o menos feministas por gritar desde aquí viva el 8M, mire, viva la libertad de la mujer, viva la igualdad de la mujer, o cuando discuten sobre Badalona, no sé, me dan ganas de decirle que ahí fuera en la calle hay una epidemia, no sé si lo saben, 48.000 muertos. Y, sin embargo, en las réplicas nos dedicamos a meternos los unos con los otros y a decir que unos los hacen mejor y otros lo hacen peor. Mire, señor Sánchez, si hoy fuera su investidura, mi partido, hoy hablaría con todos los grupos de la Cámara para que le votaran que no, hoy llamaríamos, como lo hicimos en su momento, a los varones socialistas para que le convencieran de que no era bueno para España pactar con Bildu, pactar con Esquerra, pactar con el PNV o hacer un gobierno de coalición con Podemos. Hoy pediríamos a cualquier socialista valiente, igual que lo hicimos en aquella ocasión, que incluso rompiera la disciplina de partido, porque nos parece que este gobierno es malo para España. Señor Rufián, al único al que le voy a contestar, porque ya sabe que también le tengo, igual que usted a mí, respeto, me dice lo de la esa, de la vergüenza y cuál es la alternativa. Señor Rufián, la tiene delante. Se llama el Congreso de los Diputados. Es esta Cámara donde hay que hablar y el Parlamento de Cataluña también como institución democráticamente elegida por los catalanes y las catalanas, porque no sé si usted sabe que se le olvida que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y, a través de un sistema democrático y de mayorías, se decide el futuro de todos los españoles. Insisto de nuevo que en esta crisis debemos seguir pidiéndole al Gobierno que nos escuche, debemos seguir exigiéndole soluciones sensatas, moderadas, pragmáticas, no sectarias, soluciones que ayuden a los españoles. Y yo, pues mire, me lanzo a pedirle cosas, me lanzo a pedirle cosas y le digo que, por favor, nos informe sobre cuál es el contenido de ese real decreto ley que va a llevar usted al Consejo de Ministros, que no nos enteremos por el boletín oficial del Estado, que efectivamente hable, me parece muy bien, con las comunidades autónomas sobre las medidas sanitarias, que potencie la coordinación entre las comunidades autónomas en el ejercicio de su competencia exclusiva de sanidad al efecto de estar prevenidos frente a una posible y futura y desgraciada pandemia, que su grupo parlamentario nos apoye en la habilitación del mes de julio, precisamente para que sigan existiendo las sesiones de control, que desvincule las ayudas de los autónomos del estado de alarma, porque el 21 de junio, cuando termina el estado de alarma, los autónomos van a seguir estando necesitados de ayuda y, por lo tanto, piense que necesitamos que se desvinculen las ayudas y la prestación extraordinaria del estado de alarma si queremos tener esperanza. Sea usted ambicioso con el plan del turismo, acabe de una vez con eso de la cuarentena de los que tienen que venir de fuera, que da muy mala imagen de España. Dice usted que está negociando con países de nuestro entorno que nos nutren de turistas, insista en ello, insista en ello, consiga efectivamente que estos turistas vengan a España. No se pliegue a los privilegios que le reclaman contra el principio de igualdad de todos los españoles, quienes quieren romper España, quienes quieren que a España le vaya mal. No ceda frente a los chantajes de sus socios desleales de Gobierno. No derogue la reforma laboral. Escuche a su ministra, a su vicepresidenta Calviño. Hable con los grupos parlamentarios para crear un nuevo marco laboral moderno del siglo XXI. Hable también con nosotros sobre el ingreso mínimo vital, que sea eficaz, que llegue a los que lo necesitan, que esté coordinado con las comunidades autónomas, que sea igualitario para toda España y sin privilegios y que esté destinado al empleo. Piensen extender los ERTE, más allá del día 30 de junio, se lo ha reclamado la señora Oramas, porque usted chasque los dedos la economía no se va a poner en marcha y va a hacer mucha falta que estos ERTE se prolonguen en el tiempo más allá de esta fecha. Incorpore a los mutualistas también a las ayudas a los autónomos, como ha hecho Ciudadanos, en los gobiernos, con el Partido Popular, en las comunidades autónomas. Y, por supuesto, vayamos de la mano en Europa y no con su socio de gobierno, que vota en Europa con los más radicales. Ya hemos conseguido acuerdos con el Partido Socialista, en ayuntamientos en Castilla-La Mancha. Hoy firmamos el plan de reconstrucción de Castilla-La Mancha, donde García Page pone encima de la mesa mil millones de euros, cosa que es buena. Hemos firmado en Aragón ese plan de reconstrucción también. Hemos sacado adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Granada después de cinco años llegando a ese consenso. Esto da esperanza a los españoles frente al miedo. Esto es nueva política, esto es política útil. Ahí fuera en la calle la gente no se llama terrorista, no se llama golpista, no se llama fascista, no apela a títulos nobiliarios. Se pregunta cuándo podrá llevar a sus hijos al colegio. Hablan de lo mal que lo han pasado en el confinamiento, hablan del dolor por la pérdida de los seres queridos, de la angustia por la gente que lucha por su vida. Tienen miedo y hablan de si van a poder ganarse el sustento con el que dar de comer a sus familias. Salga del coche oficial, por favor, y escuche a estas personas porque se lo merecen. Es usted su presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Val.